Chabonas y chabones, como con ustedes, el show del año, Los Sultanes. Vamos a ver. Decide que se lo quiere bailar conmigo, decide que yo sufro por tu amor, a vos que te descanso en esos amigos, ya no voy a olvidarme por su traición. Decide que no quiere bailar conmigo, decide que yo sufro por tu amor, a vos que te descanso en esos amigos, ya no voy a olvidarme por su traición. ¡Gracias para la pala de Ucrania! 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 Pluma, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay, pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay, pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Si, por la fiesta si suerte ha sido gay. Todos somos gay. No digas. Y aunque cueste. Hay que quitarlo. Y cantamos, cantando y cantando juntos. Un, dos, hit. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay, pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay, pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay, pluma gay. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay, pluma gay. Pluma, pluma gay, pluma gay. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. La música, arriba, y dices la historia por Cristo, para que me den y bailas tabaco y liceo. Sól y tu voz, aqui te ofiende, Ajo y tu persona, Bum! E sorte que no Ruby la carta, porque a realidad le di, cómo tardan me awsze si no te aconseguen, porque mal adolescente, Como una mujer, por diigo no sé, solo le estaba a su size Sometimes you know, Pero eso, a que aquí, Quiero un chiquito y quiero un favor Y como dice Si a mi chiquito me gustaba mi chujete Ahora te ando y me gusta el liderón Si me preguntan cómo fue mi primer juguete Yo le contesto a cerrar el pajalón Si a mi chiquito me gustaba mi chujete Ahora te ando y me gusta el liderón Si me preguntan cómo fue mi primer juguete Yo le contesto a cerrar el pajalón ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo vean y bailaní? No me lo veo en los culinales La policía, la policía Le busqué mi chiquito Para ir con los murales Que resultaba en el casino magic Y hasta abajo, y hasta abajo Y hasta abajo, y hasta abajo Y hasta abajo en Chile Esto le consiste en el ser Aquí en Chiquiti A mí te alimento pronto Pa' que me locura Porque la voy a convivir Aquí en el jugazo Con mis sentimientos Y cuando aprendo a vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!